Eh, pacientes, cuando a ustedes mismos yo les he dicho, tenemos 123, ¿tú sabes a qué se debe? A lo que está en interno, en camilla y en silla, ahora mismo estos 103 están colocados en sus habitaciones todas. Entonces, lo que va a llegar en el día de hoy se compensa con lo que se le dan de alta. Y como ya se ha visto, los jóvenes se siguen contaminando. Y hay jóvenes sintomáticos ya, hay jóvenes que están sufriendo una enfermedad y que si no se cuidan, si es obeso y es joven, ya hay que tener el mismo problema. Que me expliquen lo que están muriendo en sus casas, que me expliquen lo que están llegando directamente a morir. Ese no es un diagnóstico determinado, habría que determinar su diagnóstico, pero la familia te dice que tiene dificultad para respirar y que llegaron muertos o que murieron en su casa. Eso es coronavirus. Daniel Rivera habló bastante claro. ¿Qué uno espera? Que la insolencia, la indisciplina, la irresponsabilidad de muchos ciudadanos jóvenes, pues entiendan que esto no es un juego, no es un relajo. Que a propósito lo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!